Algunas ideas sobre las habilidades, pero en este caso vamos a hablar de las habilidades intrapersonales, que son las habilidades específicas asociadas a las propias habilidades intrapersonales que originalmente fueron registradas en la función pública. Las evaluaciones de la función pública llevaban estos registros y se hablaba de las habilidades, primero las correspondientes al sujeto, es decir, todas aquellas habilidades que llevaban el auto, el autoconocimiento, el autorrespeto, la autorrealización, el autocontrol, la autonomía. Yo diría que nada más para autonomía, aceptar auto, porque luego también tenemos la flexibilidad y el optimismo. Y hablando del conocimiento emocional personal, esta habilidad que tenemos o que debemos de desarrollar para reconocer sobre todo y con entender los propios sentimientos, cómo desarrollo esta habilidad para reconocer y entender los propios sentimientos, cuando desde desarrollo personal me están diciendo que yo debo de ayudar a mis alumnos a reconocerse como buenas personas, cómo le hago para reconocer y entender los propios sentimientos y diferenciar entre ellos y sobre todo saber qué los causan. Y si yo voy observando estas habilidades, a muchos maestros nos falta tener estas habilidades, de tal forma que estas se traducen también en situaciones problemáticas desprendidas de las interacciones. Por eso cuando a mí me hablan del respeto personal, de lo que han señalado como autorrespeto, desde la función pública, esta habilidad de autorrespeto, de respeto personal, es una habilidad para aceptarse de manera personal. Y ahí es donde aplico esa idea de básicamente como bueno, para procurar el cuidado personal. Y voy observando que las habilidades se van relacionando, como cuando hablo de la realización personal o de la autorrealización, como una habilidad para desarrollar el máximo de las capacidades y talentos. Reconozco mis capacidades, reconozco mis talentos, reconozco de qué soy capaz, reconozco qué es lo que puedo hacer, cuáles podrían ser inclusive limitaciones que voy a disminuir trabajando, como dicen, que no me gusta mucho la palabra, pero reforzando mis capacidades y mis talentos. Y cuando hablamos de capacidades, pues ahí tengo que observar al conjunto de ellas mismas, como las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos y otras más. Y algo que observamos en la escuela y que es muy importante, es saber controlar los impulsos. O sea, este autocontrol de impulsos como una habilidad para resistir, como una habilidad para retrasar o para manejar los propios impulsos, así como la intención de actuar incontroladamente. ¿Cuántas veces en la escuela no tengo esa capacidad para resistir, para retrasar o para manejar esos impulsos personales? Y cómo yo a veces en la escuela también he actuado incontroladamente, porque todos, cuando menos una vez en nuestra vida, nos ha sucedido esto. Pero el otro concepto del que hablamos como habilidad intrapersonal, que tiene un par que es la heteronomía, es la autonomía. Es una capacidad de regulación personal, es una habilidad para dirigirse a sí mismo y para controlarse a sí mismo, inclusive en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones. Y esta capacidad de regulación personal me ayuda bastante en las interacciones adentro de la escuela y fuera de ella. Y la otra sería la flexibilidad, como una habilidad para adaptar los sentimientos, los pensamientos y las conductas propias ante situaciones de cambio. Es decir, hay situaciones de cambio que me afectan porque no sé adaptar mis sentimientos, todos mis pensamientos y las conductas, y esto necesito estarlo practicando. Estas habilidades intrapersonales, maestros, estas habilidades que se presentan, considero que es necesario practicarlas para que podamos avanzar también en nuestras interacciones. Donde, lamentablemente, en nuestras instituciones educativas, estas, con base en un estudio que estoy haciendo, están rodeadas totalmente de celo, de envidia y de chisme. ¿Cómo está su escuela, profesor? Muy buenas tardes, soy Manuel Quiles Cruz.